Hemos dado seguimiento a la conmoción que se generó en la zona de la fortaleza. Dos bandas identificadas como los veganos y los capitaleños se enfrentaron acuchilladas en la cárcel de la fortaleza La Concepción por supuestas luchas para poseer el control de la misma. De acuerdo a las informaciones preliminares, al menos ocho personas resultaron heridas, de las cuales dos están en estado delicado y son operados, han sido operados, fueron intervenidos hoy en el hospital Luis Morillo Quín de la misma ciudad de La Vega. Hasta el momento se espera la versión oficial de las autoridades carcelarias, no han hablado y a ver qué medidas van a tomar respecto a los que están ahí y que han escenificado todas estas actuaciones de rebeldía. Saben que lo propio luego de esto son traslados para dividir estos sectores de poder que se van concentrando más en los centros de antiguo modelo, todavía cárceles controladas por los guardias.